Hola que tal, Zenoblor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez tenemos un nuevo evento, la cual es la torre de otra dimensión En esta torre lo único que hay que hacer es ir derrotando a los monstruos que nos aparecen Y a completar sus misiones Estas misiones pueden ser muy variadas Por ejemplo esta es Invocada Tortuga Gigante La cual justamente nos la dan una antes, Tortuga Gigante Entonces simplemente es meterla al deck y a completar esa misión En las misiones, por la completada nos dan puntos Estos puntos pueden ser cambiados por la caja Didi La cual nos dará o una carta o un sobre O alguna de estas otras cosas Algunas de estas cartas son exclusivas de la caja Como por ejemplo Salamandra, la única forma de conseguirla es por la caja O también creo que esta, Duendecilla Y bueno, además de eso, el sobre de Arcoiris nos puede dar cualquier carta ultra rara o super rara De los duelistas legendarios Así que es una muy buena forma para conseguir, por ejemplo, vigilancia del campeón O controlador de enemigos para los que les hagan falta Entre otras cartas, por supuesto Ahora, lo único que hay que hacer aquí es bajar esto Y así nos dará una de las recompensas En este caso me dio otra poción Y bueno, yo a mi recomendación que doy es primero derrotar a todos Los primeros 10 son muy fáciles, así que pueden cumplir sus misiones mientras los derrotan Pero después de ahí, a partir del nivel 11 Recomiendo nada más ir derrotando a los duelistas Usando cualquier deck beatdown ¿Por qué lo digo? Porque así pueden tener el mayor número de recompensas Ya que algunas cajas simplemente tienen gemas Entonces es muy bueno Agarrar todas las gemas Y además que el último te dan la carta ultra rara La cual es exclusiva De terminar el evento Entonces lo mejor es Primero terminar el evento Todos los pisos Y luego dedicarte a hacer todos los puntos Todas las misiones ¿Por qué digo esto? Porque algunas misiones precisamente Te obligan a bajar tus puntos de vida Como por ejemplo esta Te obligan a bajarte tus puntos de vida hasta 2000 Entonces eso te puede perjudicar para seguir avanzando Y yo te recomendaría seguir hasta después Por supuesto puedes recuperar tus puntos de vida usando pociones Pero yo solamente las recomiendo Usarlas una vez que lleguen sus puntos de vida a cero Aquí como dice Tus puntos de vida se restauran en 100 por cada 5 minutos Entonces también pueden esperar unas alrededor de 4 horas Ya tienen sus 4000 puntos de vida Y si Este es el nuevo evento Como dije Hay cartas que son exclusivas Por pasar la torre Como es el Pyro Rex Y muchas otras cartas te la dan Que son también del sobre Así que no tienes que preocupar por conseguirlas Simplemente las conseguirás pasando el nuevo evento Las únicas que son de sobre Y por las que tienes que pasar la misión Son Salamandra Y La Duendicilla Así que la única carta decente Por la que tienes que preocupar De los sobres Es la Salamandra Así que sí Mi recomendación es Pasa toda la torre primero Y luego te dedicas a pasar las misiones Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden comentar Abajo Que les parece este nuevo evento Si les gusta o no También recuerden suscribirse al canal Y nos vemos en la próxima Bye 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 Bye